¿Qué te va a hacer? Ahorita yo te digo. Hola, ¿qué tal amigos de Scali123? Pues miren, ya estamos aquí más o menos viendo qué pasó en la mañana. La astronauta nada más nos tocó escuchar el golpe y por eso bajamos a ver qué había pasado. Y ya estamos aquí viendo las cámaras de seguridad. Lamentablemente no se ven caras, pero sí se ve un poquito de cómo fue el incidente. Y vamos a darle, miren, para que vean. En la parte superior derecha, en la cámara 2, voy a ver cómo se acercan a estas personas. Aquí van pasando. Déjenme play. Y aquí se van asomando. Son tres personas. Pasan aquí y después de esto pasan a la calle de Malinalco para robar la otra camioneta. Ahorita no vamos a ver nada. Durante un minuto todavía ni se estrella la señora. Y sí, esto pasó aquí en la calle del oro para todos los que estaban preguntando. Ya también con otros vecinos estamos recolectando. Lo que vemos es que ellos llegan sobre la calle del oro y parecería que vienen buscando la víctima perfecta. En este caso fue la víctima de Malinalco, la camioneta Mercedes-Benz. Y como verán, todavía ahí están en el proceso de asalto de la Mercedes-Benz. Ya en unos segundos más podremos apreciar cómo se acerca la otra camioneta. y cómo evidentemente no les salió bien las cosas a los delincuentes estos. Nos dicen las personas de los locales que ellos vieron cómo se ve. Ahí vean la camioneta. En la parte de abajo vemos cómo se estrella ligeramente el coche blanco que está ahí se echa para atrás al ver que están asaltando. Aquí en la parte de arriba podemos ver cómo estos delincuentes no saben ni a dónde ir. se pretendían a ir corriendo. De repente ven la unidad blanca que podemos ver en el video. Bajan al conductor. Bastante tiempo pasado y de repente tenemos una caseta de policía al lado. Todavía no se van. Y ya, por fin pretenden comenzar la huida. Yo creo que estaba poniendo el cinturón de seguridad porque lo que pudimos apreciar en la camioneta es que el parabrisas está estrellado del lado del copiloto por lo cual nos puede indicar que pues hubo ahí un cabezazo frente al parabrisas. Y bueno, esto fue lo que se grabó hoy y pasó aquí en Pautlán Iscal en Cumbria en la avenida Tlacomulco en lo que le serían las 9 de la mañana. Aquí el reloj está mal, pero pasó las 9 de la mañana. 9 con 9 minutos empieza toda esta actividad criminal. Vamos a seguir checando con los vecinos de Cumbria. Esperemos que quieran colaborar porque pasan, llegan precisamente por la calle del Oro y es ahí donde empieza a pasar todo esto. Pero bueno, no los dejamos. Comparten el video para que si logran me identificar a alguien porque no logramos ver caras. Les repito, ya estamos buscando más cámaras con vecinos porque estos delincuentes probablemente venían buscando no a quien sino el primero vecino que le tocara a ese sobrese se iban a ir. Bueno, sin más, se quedan, comparten el video. Ya saben, sigan a nuestras empresas en Facebook, Twitter e Instagram. Y al ratito compartimos más información. Hasta luego.